Bueno, te dan un punto. Vamos a poner un punto fácil. 1, 2, 0. Y un vector director también fácil. 0, yo qué sé. 3, menos 2. ¿Vale? Y te piden la cocción de la recta. Ya sabes lo que tiene que hacer. Muy fácil. Pero yo no voy a esto. Yo voy a otra costa. Yo voy a que si tú la pones en forma continua, bueno, te queda una cosa bonita. No me gusta hacer aquí. Vamos a poner un 1. Si no, ya sabes lo que pasa, ¿no? Te fastidia. Te queda... Esto. Bueno, pasa aquí. Y te quedaría esto. 3X menos Y menos 1 igual a 0 y 2X más Z. Esta es la ecuación preferida del alcalde de Estepona. Te lo dije yo, ¿no? Para, te lo digo. Más Z y ya. Para mentiras. Espero que no me denuncie por hacer broma con eso, pero vamos. ¿Cómo? A ti dan esto. Imagínate que te piden que saque el vector director. ¿Qué haces? ¿Lo aquí? Uh-huh. Pues... El vector director de toda esta recta. Ni idea, ¿no? No. Pues le doy... Voy haciendo pasos para atrás, ¿no? No puede. Que pasa para atrás, ¿ya? ¿Cómo vuelve ahí? No... Bueno, y de una manera. Esto, que es una recta, en esta forma de expresarlo, la recta se expresa como el corte de dos planos. Tiene un plano, tiene otro plano, donde se cortan y es esa recta, ¿vale? Entonces, iría a esta recta. Entonces, si te fijas, el vector director de esta recta es... El vector perpendicular de este plano es este. De este. Y de este sería este. Este vector, que es el vector director de la recta, es perpendicular a estos dos. ¿Cómo se saca un vector perpendicular a otros dos? Vector A, pues se multiplica y queda 0, ¿no? Lo hicimos, ¿eh? Y nos va a sacar un vector perpendicular a otros dos, hacemos el producto... Ah, el producto S con la IJK. El producto vectorial. ¿De qué? Tú sabes que esto es la ecuación de un plano y que el vector normal a este plano son los coeficientes. 3, menos 1, 0. Y de este sería 2, 0, 1. Pues si yo hago el producto vectorial de estos dos, son cosas que te pueden salir. Para mí esto es como una caja herramienta. Si yo tengo que hacer esto, pues tengo que saber esto, esto y esto. Y lo aplico cuando me venga bien. Fíjate, si la ordena te queda, menos I, menos 3J, más 2K. ¿Vale? Este es este vector. Lo veo, ¿no? Sí. Es el mismo. Y tú hubieras que sacar un punto de la recta, ¿qué harías? ¿Es otra cosa que hicimos ayer? No. Ah. Mucho más fácil. Si tienes que sacar un punto de una recta... Ah, pues cojo los puntos de... ¿Qué? Si quiero sacar un punto de esta recta, ¿qué hago? Pues... Para sacar un punto de la recta, se sustituye X, Y o Z por un número. ¿Por qué número? Por ejemplo, voy a sustituir Z por 0. Y me queda... 3X menos I menos 1 igual a 0. Y 2X menos 2 igual a 0. De aquí puedo sacar la X, que es 1. Sabiendo que X es 1. Puedo sacar la Y, que es 2. ¿Vale? Efectivamente, pasa por el punto X1, Y2, Z0. Porque me ha dado la gana. Y si no hubiese puesto Z0, ¿no hubiese salido la gana? No me hubiera salido este punto, me hubiera salido otro punto, que también es de la recta. Esto es lo real. ¿Vale? Lo real, porque yo lo valgo. Lo quiero sacar un punto cualquiera, porque me hace falta para lo que sea.